Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 16 de noviembre 2022. Primera lectura, Apocalipsis 4, versículo 1 al 11. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, Sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros veinticuatro tronos, y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueron creadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 150 Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo tocando trompetas. Alabemoslo con arpas y sítaras. Alabemoslo con tambores y danzas. Alabemosado con cuerdo y flautas. cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Evangelio. Lucas 19, versículo 11 al 28. Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado como rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro, que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían quererme como rey, tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, hoy, este día miércoles dieciséis de noviembre. Un saludo, hermanos, y pidiéndole a Dios bendiciones para todos ustedes, que no, que no se olvide de ustedes, que no se olvide de sus necesidades, y de nosotros también. Pero más que nada, el mensaje que tenemos para hoy, hermanos, es, bien profundo, bien importante. Una forma en que Jesucristo, nuestro Señor, nos da a entender todo el amor que siente hacia nosotros. Porque a través del estudio, o de los que se acercan a la palabra de Dios, a la iglesia para aprender de Dios, pues vamos aprendiendo a tener fe en Dios, a creer en Él, a depender de Él, y saber que Él es nuestro proveedor. Pero hoy, este día, hermanos, este miércoles, San Lucas, en el capítulo diecinueve, nos presenta una importante, un importante ejemplo, de que Dios, confía en el ser humano, confía en el hombre, confía en todo aquel, que dice, este, tener fe en Dios. lo vemos hoy, el evangelio de hoy, es parecido al de los talentos, cuando le da varias monedas a unos, bueno, Jesús lo presenta como una parábola, como la historia de un rey, como la historia de un personaje, muy importante, que, que reparte su dinero, y se los deja a las personas. En este caso, dice, en el evangelio de hoy, dice que escogió diez personas, y les dio, una, una moneda, una cantidad importante, para que, para que la trabajaran, y esto indica, hermanos, la confianza que tiene Dios en nosotros. Pensemos bien, Dios nos da, desde que nacemos, ya sea por, por esta herencia de nuestros padres, pero tenemos que creer, porque nos lo dice aquí, de que son talentos, que nos da Dios, para que los pongamos a trabajar. Entonces, les comentaba yo, que la enseñanza, más importante de hoy, puede ser de que Dios, confía en nosotros. Dios confía, en, en aquello, que él creó, para bien de este mundo. Vamos a suponer, como el ejemplo, que nos da de la higuera. Dios creó la higuera, para que diera higos. Esos higos, eh, sirven para reproducir, el mismo árbol, pero sirven también, de alimento, para el ser humano. Veamos, hermanos, cuántas cosas hizo Dios, para alimento, de, de la creación de él. Tanto, se van alimentando, unos árboles de otros, eh, también nosotros, nos vamos alimentando, de todo lo que hizo Dios, para nosotros. Entonces, ¿cuál es la confianza, que Dios nos da? Que nosotros, vamos a conservar, y a cuidar, esa evolución, de las cosas, esa evolución, principalmente del ser humano, que unos a otros, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, nos tenemos que, apoyar unos a otros. Entonces, si nos fijamos, hermanos, eh, en algo sencillo, que yo les pueda decir, hay personas muy buenas, para los negocios, se les facilita, y, y de la nada, de cualquier trato que hacen, ganan buen dinero. Hay otras personas, que no, que no, no son, no somos así, pero hay personas, que saben hacer, muy bien una casa, son constructores. Hay personas, que son muy buenas, para, para el arte, para hacer cosas bonitas, para hacer cosas preciosas, en la pintura, en la escultura, en, en trabajos, trabajos que necesitan, sus semejantes. Hay personas, que tienen una voz hermosa, para cantarle a Dios, y así, hermanos, podemos buscar, infinidad de ejemplos, de que todos, y cada uno, tenemos, tenemos, un talento, una cualidad, un algo, que Dios nos dio, para compartirlo, con los demás. A ver si me pudiera, ayudar a entender, que todos, y cada uno, somos algo, algo importante, para los demás. Alguna cosa, tenemos que buscar, nosotros, trabajar en eso. Buscar, qué facilidad, tenemos para ayudar, a los demás. El problema, es que, y en la actualidad, muchos jóvenes, creen que no sirven, para nada, no, les nace estudiar, no les nace, prepararse para algo, entra una, un desgano, de, de, hacer algo, de trabajar, inclusive, pues, ya trabajar, solamente ser servidor, ser mesero, ser mecánico, ser, una noble profesión, que sirva, para atender, a los demás, en sus necesidades, hermanos, todo, 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 es bueno, el otro día, veíamos en la lectura, que Pablo, estaba regañando, a los tesalonicenses, porque, se dio cuenta, que, que como ya se iba, a acabar el mundo, ya iba a venir, al reino de Dios, pues, se dedicaban, a holgazanear, a no trabajar, al cabo, ya se iba a acabar el mundo, ya iba a venir Jesús, a, a apartar los buenos, de los malos, entonces, que caso tenía, y no les, los regañe, les dice, que hay que trabajar, que hay que, conseguir el alimento, para nosotros, para nuestras familias, entonces, así hoy, Jesús, nos muestra, que nos da talentos, para ponerlos a trabajar, y, de una manera, más, más, este, fuerte, nos, nos demuestra, aquí, el beneficio, el premio, que van a recibir, los que trabajen, bien sus talentos, o, lo que invirtió, el señor, en ellos, y los que no, lo hagan, hermanos, aquí dice, que hasta, los va a mandar, a, a la muerte, los va a mandar, a, a que les quiten, todo lo poquito, que les había dado, entonces, todo esto, se tiene que hacer, hermanos, porque, en, la primera lectura, tenemos el libro, del apocalipsis, recordemos, que el apocalipsis, lo, escribió, el apóstol, San Juan, este libro, nos señala, aquí, como Dios, tomó, a la, recordemos, también, primero, que el apóstol, San Juan, fue, el último, de los apóstoles, en morir, quizás, murió, de, de anciano, de viejito, porque fue, fue este, reprimido, en una isla, lejos, en el mar, y allá, lo dejaron, solo, entonces, ha de haber, habido más personas, presos, o exiliados, también, que corrían, de las ciudades, y entre ellos, convivió, y por allí, consiguió, donde escribir, allí, Dios, este libro, también, se llama, revelación, porque, es, es, unas revelaciones, que Dios, Jesús, nuestro Señor, le hace a San Juan, para que escriba, lo que ha de suceder, después, en los postreros tiempos, después de que venga Jesús, entonces, aquí, dice, que le empieza, a enseñar, hermanos, donde está Dios Padre, donde, como están los ángeles, alabando al Señor, menciona, específicamente, cuatro personajes, uno, que se manifiesta, como un león, otro, como un toro, otro, como un águila, en vuelo, y, el otro, como una cara, de ángel, o sea, de un personaje, de un hombre, y, esto, la iglesia, la iglesia, sugiere, que estos personajes, son los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas, que, pues, el león, representa a San Marcos, el toro, a San Lucas, la cara de ángel, de hombre, a San Mateo, y la águila, en vuelo, a San Juan, esto, hermanos, pues, es una maravilla, tan grande, tan bonita, de que el cielo existe, de que Dios existe, de que Jesucristo, va a venir a, a hacer ese juicio, a hacer esa, separación, esa clasificación, de personas, que van a tener el derecho, de llegar a esos lugares, que está pasando, en la actualidad, pues, que se está dejando, de amar a Dios, de seguir a Dios, de buscar a Dios, pero eso, hermanos, es por ignorancia, es por falta de, de ganas, de conocer a Jesús, de aprender de él, y saber, que de él dependemos, y que él, es el proveedor, de todo, lo que nosotros necesitamos, ojalá, hermanos, que con esta pequeña reflexión, pues, pues, nos pongamos a pensar, hermanos, el, el, los dos lecturas, de las dos lecturas, el evangelio, y la carta, del apocalipsis, están muy profundas, están muy amplias, su, descifrarlo, compartirlo, este, espero, que ustedes también, se detengan un poco, vuelvan a leer la lectura, sí, y, pues, piensen, profundicen, en el mensaje, hermanos, por hoy, les deseo lo mejor, un buen día, bendiciones de Dios, un abrazo, de la Santísima Virgen María, y nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Cristo Jesús, a ti sea la gloria por siempre, ayúdanos Señor a siempre ver nuestros errores, para seguir cambiando, ayúdanos y darnos la gracia, de siempre ver lo que hacemos mal, para podernos arrepentir, y para poder cambiar, ayúdanos a no estancarnos, en un lugar donde pensemos, que ya nos convertimos, que ya cambiamos, ayúdanos Jesús, y Madre Santa, a siempre ver, que hace falta mucho por cambiar, que no somos santos todavía, y que estamos en ese proceso de conversión. Ven Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, porque sin ti, no le encuentro sentido, a mis problemas, estoy confundido, porque sin ti, me siento perdido, y por dentro, y por dentro, no sé quién soy, me rindo hoy, ante tu amor, haz de mí, lo que tú quieras, me quebrantó, me quebrantó, ante tu ternura, acércame, junto a tu pecho, ven Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rompeme, y levántame, y levántame, haz de mí, tu voluntad, ven, ven Señor, entre mi vida, entre mi vida, entre mi corazón, rompeme, y quebrantame, haz de mí, haz de mí, tu voluntad, sígueme convirtiendo, Jesús, no me dejes solo aquí, Señor, envuelto en mis propias tinieblas, dame tu luz, para seguir viendo, lo que hago mal, para no estancarme, en un hoyo, sigue cambiándome Señor, estoy tan falto, de tu gracia, soy miserable pecador, Jesús, lleno de orgullo, lleno de vicios, y de pecados, sígueme cambiando, Señor, te necesito, transforma mi corazón, completamente, muéstrame, mis iniquidades, muéstrame, mi orgullo, muéstrame, lo que hago mal, Jesús, no me sueltes, de tu mano, y ayúdame a cambiar, he visto que, no tengo rumbo, ni sentido, para vivir, sin ti, siento que, no sé a dónde voy, sin ti, sin ti, sin ti, todos mis pasos, me guían hacia la muerte, y no veo la luz, que tú me das, pero siento, que tengo una esperanza, en tus brazos, te amo, te enseñó, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rúmpenme, y quebrándome, quebrándome, haz de mí, tu voluntad, ven Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rúmpenme, y quebrándome, haz de mí, tu voluntad, glorificados, glorificados, y es por siempre, mi Jesús, amén.